quiero mirar en este previo a la semana santa o a la semana mayor quiero que sigamos hablando un poco de jesús y quiero que hablemos de sus ojos si de sus ojos se imagina usted cómo eran los ojos de jesús hermosos verdad y por las pinturas que muchos artistas nos han regalado podríamos decir que sí que eran azules o que eran verdes y nos empezamos a imaginar en el color de los ojos de jesús pero hoy quiero que sí que pensemos en la hermosura de los ojos de jesús pero no en la hermosura por su color sino en la hermosura de su mirada mateo capítulo 14 versículo número 14 dice que cuando jesús se bajó de la barca vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos y quiero resaltar esa palabra que dice allí vio le voy a repetir el texto cuando jesús se bajó del barco vio hablando de la mirada de jesús una gran multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos si los ojos de jesús hermosos por su mirada como era la mirada de jesús allí lo dice dice que tuvo compasión de ellos vio a los enfermos y se apiado de ellos tuvo compasión de ellos por las dolencias por las aflicciones por el dolor que tenían en su cuerpo físico y si estás enfermo esa es la mirada de jesús para ti una mirada con compasión él conoce tu dolor él conoce tu enfermedad y él es nuestro médico divino nuestro médico sanador él mira con compasión dice que él vio a los enfermos se apiado del dolor de ellos se apiado de la aflicción que tenían en su cuerpo físico y es que la venida de cristo a la tierra fue también para sanarnos de la enfermedad ofreciéndose como nuestro doctor como nuestro médico divino cuando jesús se bajó del barco se acercó a las multitudes hubo milagros en aquella oportunidad la voluntad de dios es sanar aquellos que estén enfermos créelo si estás enfermo si tienes dolor en tu cuerpo físico jesús te mira con compasión creen él él quiere sanarte es nuestro médico por excelencia en mateo capítulo 9 versículo 36 dice que jesús al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas estaban desamparadas y dice allí como ovejas que no tienen pastor y jesús siempre fue compasivo con aquellas personas que sufrían y ayudó a sanar a aliviar a curar ese dolor en el ser humano no sólo dolor en el cuerpo físico sino también dolor en el alma repito en mateo 14 14 dice que vio a la multitud tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos y en mateo 9 36 dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas porque las vio agobiadas y desamparadas si tu dolor es físico jesús lo ve y él está dispuesto a sanarlo si tu dolor es en el alma también jesús lo ve y está dispuesto a llegar hasta lo más profundo de tu corazón y sanarlo darte esa paz que sólo él sabe dar cuál es la mirada de jesús jesús también tuvo una mirada de fe en marcos capítulo 2 versículo número 5 dice que jesús vio la fe de ellos y por eso le dijo al paralítico tus pecados te sean perdonados a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa jesús vio no sólo la fe del paralítico sino la fe de los amigos que estaban acompañando al paralítico y cuando vio la fe de ellos respaldó esa fe con una sanidad en el cuerpo físico en mateo 9 22 en el caso de la mujer que tenía flujo de sangre dice que jesús la vio y le dijo ánimo hija tu fe te ha sanado jesús vio la fe de aquella persona es más jesús ni le preguntó si tenía fe vio la fe de ella otra de las miradas de jesús es una mirada de amor en lucas 19 5 dice en una ocasión jesús se encontró con un hombre llamado saqueo dice que saqueo estaba en un árbol esperando que jesús pasara para poderlo ver dice que jesús alzó su mirada lo vio y le dijo saqueo hoy me voy a quedar en tu casa a saqueo la gente no lo quería representaba una clase despreciable una clase explotadora los que hoy en día conocemos como los ladrones de cuello blanco a ellos pertenecía saqueo pero a ese hombre que era detestado por los demás odiado por los demás jesús lo vio con amor puede que a usted muchos lo hayan despreciado por lo que ha hecho por lo que ha vivido por la vida que ha llevado puede que lo desprecian por su condición física o porque se ha equivocado tantas veces que la gente no lo perdona y simplemente lo desprecia pero permítame decirle que dios para usted tiene una mirada de amor sin importar su condición sin importar su pasado sin importar lo que ha vivido o lo que esté viviendo jesús tiene para usted una mirada de amor jesús no lo mira usted como la persona que es en este momento sino que jesús lo mira usted como la persona que usted llegará a ser los ojos de jesús los ojos más hermosos hermosos por su mirada tuvo una mirada de compasión ante los demás tuvo una mirada de fe tuvo una mirada de amor que dios nos ayude a tener los ojos de jesús a mirar así como él mira a los demás que no juzguemos a los demás sino que los miremos con amor que los miremos con compasión que esa mirada de fe de jesús también se irradia en nosotros y con esa fe que dios nos ha dado poder irradiar poder darle a otros de aquello que dios nos ha dado recuerde que la fe no es una sugestión mental o psicológica la fe no es estar repitiendo ciertas palabras la fe es el resultado de relacionarnos con aquel que todo lo puede con aquel en el cual no hay imposibles con aquel que con una palabra creó los cielos y la tierra la fe es el resultado de relacionarnos con dios de entrar en amistad con jesús me relaciono con él esa pequeña fe que se ha depositado en mí empieza a crecer y ella empieza a irradiar a otras personas pero todo su nacimiento viene con la relación con dios tengamos la mirada de jesús mirada de compasión mirada de fe mirada de amor le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias porque nos regalas un nuevo día porque tú prometes estar con nosotros porque iniciamos una nueva semana laboral y tú estás aquí ayudándonos fortaleciéndonos guiando nuestro camino gracias jesús porque entregaste tu vida en la cruz por nosotros porque perdonaste mi pecado y viniste a darme vida y vida en abundancia hoy lo creo hoy lo reconozco hoy lo acepto abro mi corazón y te recibo como mi señor como mi único y suficiente salvador señor ayúdame a tener tu mirada quiero mirar con compasión a los demás a no juzgar a mirar con amor no soy llamado a juzgar a nadie por su condición estoy llamado a orar estoy llamado a amar a mi prójimo que los demás vean el amor tuyo en mi vida fortaleceme en la fe señor que mi fe pueda crecer quiero tener esa mirada de fe señor en tus manos entregamos este día jesús bendice a cada persona que sale para su trabajo a cada persona que llega de su trabajo y va a descansar a su hogar señor guárdales dios aquellos que abren su negocio pedimos que tu bendición señor sea sobre ellos abre las ventanas de los cielos y que llegue bendición hasta que sobreabunde aquellos que están enfermos dios yo pido que tu mano sanadora esté sobre ellos aquellos que se están preparando para ir alguna cita médica algún examen médico yo pido que tu mano les acompañe que tu mano sanadora esté sobre ellos tú eres el médico por excelencia y tú nos miras con compasión cuando estamos enfermos o cuando nuestro corazón está agobiado cuando nuestra alma sufre por alguna situación allí estás tú para levantarnos allí estás tú para fortalecernos oramos señor por aquellas personas que tienen dolor en su corazón por la muerte o la pérdida de un familiar yo pido señor que tú fortalezcas cada corazón fortalezcas cada vida señor que la fe en ellos no falte por aquellas mujeres que sufren porque su hogar se está perdiendo que oran por sus esposos hoy nos unimos en oración con ellas señor para que tú protejas cada hogar cada familia bendice los matrimonios señor en tus manos entregamos este día y sabemos señor que de tu mano nada no será imposible si este audio ha sido de ayuda para ti compártelo con tus contactos recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y seguirnos en facebook e instagram si deseas contactarte con nosotros búscanos en la web www.rodrigorriaño.com bendiciones un feliz día para todos y recuerda que estamos orando por ti